Y pues con el calor y el aire, pues también nosotros corremos riesgos de enfermarnos, de una infección o algo. A veces está uno comiendo y los carros están pasando y pues el agua está drenando todo el tiempo ahí en la calle. Comerciantes del centro de la capital chiapaneca denunciaron desde hace meses una fuga de aguas negras, ubicada en la sexta sur entre Primera y Segundo Oriente. Bueno, prácticamente ya tiene meses. Tendrá aproximadamente unos seis, siete meses, si no más. Y según tengo entendido que ya le hablaron a la vecina, pero la vecina no ha querido hacer nada, por lo que está una parte acá y otra parte fuera de la ciudad. Y los del agua potable ya vinieron también a checarlo, pero dijeron que no es asunto de ellos. Denunciaron que el servicio de SMAPA ya se acercó directamente al domicilio donde provienen las aguas negras, pero que es un tema que se necesita la intervención urgente de la Secretaría de Salud. Para nosotros es bastante incómodo. Ahorita precisamente estoy, me duele la cabeza, me duele la cabeza. No sé si es tanto ya el estar soportando el olor personalmente a nosotros. Y a veces hay clientes y los clientes dicen, qué feo apresa, ya vámonos, ya vámonos, inmediatamente. Porque sí es bastante feo, pues, antihigiénico ya a qué tiempo. Y como da el sol, eso incrementa más el mal olor. Expusieron que las aguas negras que contaminan la calle provienen de una vecindad en donde la propietaria no ha querido intervenir en el tema, por lo que hacen un llamado a las autoridades competentes. Ayer íbamos a hacer una toma de fotografías para llevar la queja a salubridad. Que nos dijeron que con ellos era pronto el que vinieran a hacerla. A levantar, pues, ahí lo que tengan que hacer. Pues sí, sería a salubridad de que, pues, hagan el favor de venir y tocar la puerta ahí. O investigar, pues, ellos, porque, pues, nosotros como vecinos no podemos hacer otra cosa, ¿no? Porque, pues, la señora, pues, es su propiedad. Esperan el pronto actuar de las autoridades antes de que esta fuga de aguas negras ocasione más problemas en la zona. Entre más pronto lo hagan mejor, por lo que, pues, ya tienen mucho tiempo. Y es feo porque estamos en el centro de la ciudad, ¿no? Y deberían de tener el cuidado de que por ser el centro de la ciudad, pues, estuviera más higiénico todo. Para Alerta Chiapas, Erick Chandolmín.